Tánica les da la más cordial bienvenida a este webinar. A continuación, le rogamos atender a la siguiente información que garantizará que todos los participantes puedan aprovechar al máximo la plataforma. Paso número 1. Asegúrate de tener nombre completo y empresa en pantalla para poder identificar. Si no conoces el nombre con el que iniciaste sesión o deseas modificarlo, mantén el cursor sobre el recuadro que muestra tu video y presiona los tres puntos que salen en la esquina superior derecha. Se desplegará un menú y presiona en renombrar. Para poder identificar al staff de la cámara, busca entre los nombres de los participantes la palabra bricha. Ellos te podrán asistir con dudas o comentarios durante la sesión. Paso número 2. Recuerda mantener tu micrófono apagado para evitar que los sonidos de tu entorno bajen la calidad del audio o interrumpan la sesión. Paso número 3. En caso de tener preguntas o comentarios para los oradores, escríbelas en el chat. Paso número 3. Terminando la presentación, vendrá la sección de preguntas y respuestas. Como recomendación, les sugerimos prender sus cámaras para sentirnos más cerca de ustedes. Bricha se maneja bajo la regla de Chat Camp House, en la que los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben sin revelar la identidad del orador. Manténganse al tanto, porque seguiremos realizando más webinars para ustedes. Y no olviden checar también nuestra página web. La Cámara de Comercio Británica agradece su atención. Buenas tardes, soy Caro Vargas, les doy bienvenida y les agradezco acompañarnos en este que es el último webinar de la serie de la Cámara de Comercio Británica. En esta ocasión, el tema es desarrollo de la Cámara de Comercio Británica. Estamos hablando del inglés, la tecnología en la enseñanza de la Cámara de Comercio Británica. Vamos a tener como invitada, primero para la introducción del webinar, Luis Bachelder. Luis es CEO de CineLoc México. Es consultora dedicada a soluciones integrales en educación, en salud, entre otros sectores. Ha llevado a cabo más de 30 estrategias de acceso al mercado y desarrollo de negocios en el sector educativo. Y fue presidenta y fundadora del grupo de educación de la Cámara, en lo cual sigue participando como consejera. Les comento también que las biodatas de todos nuestros participantes estarán disponibles en la liga que nos proporcionará la Cámara en el momento, en el chat de este evento. Y también quiero agradecerles, escribir sus preguntas en el chat mismo, para cuando sea tiempo de hacer la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Adelante, Luis. Pues, bienvenidos, buenas tardes a este fascinante webinar. Este, el día de hoy exploramos con ustedes la transformación digital en la educación con enfoque a la enseñanza de inglés. Y es un placer y un gusto estar con todos ustedes. Soy Luis Bachelder, consejera del grupo de educación de la Cámara Británica, pero también soy presidente ejecutiva de mi empresa CineLog México. Es una consultoría que combina educación, salud y desarrollo de experiencia en este campo. Siempre he encontrado muy útil tener conocimientos en esos tres sectores, puesto que permite una apreciación integral de cómo múltiples factores impactan sobre las personas, sean niños, adolescentes o adultos, en su camino por la vida. En mi puesta en escena, partimos de un artículo por la embajadora británica, su excelencia Corinne Robinson. El pasado, en un artículo pasado 15 de febrero, señaló lo siguiente. El idioma inglés es vital para México. En la educación básica, menos de 50% de las y los estudiantes habla inglés. Dominar este idioma incrementa la competitividad de los individuos, el crecimiento económico y la prosperidad del país. Una persona con inglés puede percibir entre 28 y 50% más de ingresos en que los de no angloparlantes y acceder a mejores trabajos. Aprender un segundo idioma tiene beneficios cognitivos, incluso para mejorar su toma de decisiones, mayor confianza, habilidades de liderazgo. El inglés es un elemento para la prosperidad, a lo que no todas las personas tienen acceso. Así, la embajadora identificó al inglés como lengua franca para todas las actividades globales, por lo que representa una llave al futuro para todos los jóvenes. Pero, ¿qué ha sucedido con esta llave de esperanza en el año de COVID con la transformación digital de la educación? Pues quisiera compartir con ustedes unos encabezados de noticias importantes al respecto. El 21 de septiembre 2020, carece de internet 44,000 alumnos de Ciudad Universitaria. El 10 de enero 2021, el riesgo de quiebra de 18,000 colegios particulares en el país. El 22 de febrero 2021, pasan 8,000 maestros de inglés de las carencias al riesgo de ser despedidas. Por el lado de desarrollo social, el 30 de enero de 2021, retroceso del PIB de 8.5%, el mayor en 88 años. El 10 de febrero 2021, Coneval alerta de 9.8 millones más de pobres por la crisis. Y finalmente en salud, el 22 de febrero de 2021, Coneval alerta de suicidios entre jóvenes subieron 20% en estos 11 meses de pandemia. Quizá ese último sentí como es un foco rojo que por qué hay suicidios en jóvenes, por qué será esto cuando pues deben de tener toda su vida con actividad por adelante. Inclusive la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, en su encuesta sobre experiencias de las comunidades educativas durante COVID-19, tuvo que reconocer la debilidad de las capacidades de acompañamiento de las familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas en una situación con presión de tiempo. Este, eso es el escenario que estamos enfrentando y por, por eso, doy inicio a este webinar con la propuesta que revertimos esta situación para nuestros niños y jóvenes y rescatar de un futuro de esperanza por medio de un futuro de esperanza por medio de aprendizaje del inglés. Hoy presentamos el estudio de la empresa Multiplica para acceder a un programa global de conocimiento. Y en el regreso a clases presenciales, Lancaster School y Humanity. Finalmente, revisitamos la enseñanza de inglés a distancia en educación básica y escuchamos a UNITEC sobre la tecnología en la educación superior. Sin más comentarios, tengo el gusto de presentar a Verónica Treiner, líder global del programa de conocimientos de Multiplica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimo, muchísimo gusto y un placer escucharte. Un placer. Me gustó mucho lo que hablabas y me acordé de esta frase del filósofo Wittgenstein, algún animal lo pronunciará mucho mejor que yo, que dice, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, ¿no? O sea, los límites de mi palabra, de mis palabras son los límites de mis fronteras. Y sí, es absolutamente cierto, ¿no? O sea, ahí están los límites, ¿no? Y uno mismo se pone los límites, o bueno, más bien, lamentablemente, con la falta de acceso a la educación, ahí están los límites, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, muchas gracias a todas las personas que están acá presenciando esto. Los invito a pensar y a repensar y a reestructurar nuestras ideas sobre la educación online, básicamente. Así que, Andrés, adelante. Estamos ahí con Andrés, sincronizados. Bueno, esta soy yo, pero podemos pasar a la siguiente. Así me saltean. Un poco sobre Multiplica. Multiplica es nuestra empresa. Adelante, que de hecho estamos, siguiente, que hoy estamos súper felices porque hoy pasó a ser una empresa global. En realidad éramos un pulpo de empresas y hoy somos una única empresa con los 20 años de experiencia. Bueno, 21, en verdad. Este año cumplimos 21. Y estamos para ayudar a las empresas y para ayudar a las personas, básicamente, en su transformación digital. Siguiente. Bueno, estas son las 13 oficinas que tenemos en 11 países, aunque en realidad el concepto oficina se está desdibujando gracias a Internet, básicamente. Así que ya la palabra oficina, o sea, en las próximas credenciales habría que sacarlas porque está bueno esto, ¿no? Que la gente esté donde tenga ganas y desde donde tenga ganas que se pueda conectar y que simplemente se junte y se reúna personalmente para lo social, ¿no? Básicamente, pero bienvenido sea este cambio de paradigma. Adelante. Siguiente. Bueno, y trabajamos con estas empresas y muchas más. Imagínense que en 21 años ya estamos viejos. Siguiente. Bueno, y este es nuestro lema de esta nueva empresa global que hoy acaba de nacer y acaba de nacer con este rebranding y con esta nueva propuesta de valor, que es esto. El futuro pasa por construir experiencias más relevantes. Así que, bueno, esta es la introducción de Multiplica, pero vamos a lo que nos importa, que es reflexionar sobre la digitalización y cómo digitalizar los cursos de inglés, básicamente. Así que, siguiente, Andrés. Ya me da vergüenza decir tanto siguiente. Así, adelante. Adelante, podemos hacer como un sistema de señas, como proponía hace un rato. Vamos a adelante. Esto es muy bien. Entonces, vamos a hablar del primer gran desafío cuando trabajamos online, que seguramente si acá hay gente que trabaja de docente, es más, si tienen ganas de escribir acá en el chat las cosas que han sufrido y que sufren son súper bienvenidos, así hacemos como una suerte de catarsis entre todos. Algo importante es esto, lograr que los alumnos estén atentos y sobre todo que terminen los cursos. Es lo más importante, que se anoten, que les parezca divertido y que los terminen. O sea, es sumamente importante. Así que, bueno, vamos al siguiente slide. Acá voy a leer algunas cosas, pero por favor, realmente, si hay gente que da clases online, son súper bienvenidos a volcar todo lo que sufren. Son súper bienvenidos, y acá los leo. Un escenario desafiante. Los alumnos pierden la interacción con sus compañeros. Y esto es clave. Uno no va solamente por el profesor, uno no va solamente a aprender del docente. Uno como alumno va a aprender del lazo social, a aprender de los otros, a conectar con los otros. Entonces, claramente, si está esta cosa donde está solamente con la persona, o un chat muy chiquito, se pierde la interacción con los compañeros. Estas plataformas realmente no están poniendo en relevancia la interacción con los compañeros. Entonces, bueno, y básicamente, es necesario redefinir y rediseñar los programas de los cursos para justamente volver a salvar esta interacción con los compañeros. De esto vamos a hablar ahora. Incertidumbres sobre qué están haciendo. Porque claro, si los alumnos están con la cámara apagada, ¿qué están haciendo del otro lado? ¿Me están prestando atención o están haciendo cualquier otra cosa? ¿Dejaron la computadora? Falta de lectura corporal. Es muy difícil saber esto, ¿no? O sea, si la otra persona tiene la cámara apagada, ¿Cómo hago para leerle la cara? ¿Cómo hago para leerle el cuerpo? ¿Le está interesando lo que digo? ¿Cuándo abrió los ojos? ¿O cuándo se quedó dormido? Esto hay que... El docente lo necesita como retroalimentación para poder optimizar su charla en ese momento y para no sentir que está haciendo un soliloquio. Entonces, falta de contacto visual, alumno docente, que estos que hablamos, que claramente puede apagar la cámara y es como la nada misma. Difícil monitorear el grupo completo. Claro, es muy complejo, ¿no? En estas plataformas que todavía no están bien diseñadas para esto, ¿no? Uno puede ver un par, puede ver algunos, pero ¿cómo se hace para ver un grupo de 30 personas? De 30 alumnos. Difícil, ¿no? O mala conexión a internet. Y esto impide expresarse. Y esto puede ser el docente que de repente se le caiga la conexión, o algún alumno que se le caiga la conexión. ¿Y cómo hago para conectarme? A ver, ¿alguien ha dicho algo? ¿O nadie ha dicho nada? Si alguien ha dicho alguna... Acá me pueden mandar mensajitos de todo lo que sufren o han sufrido, y lo sumamos a la conversación. Entonces, siguiente. Vamos al próximo slide. Entonces, vamos a volver para atrás y vamos a hacer una reflexión. Con esto igual rompo absolutamente todo pensamiento sobre las webinars. Entonces voy a poner en jaque un poco todo. Pero bienvenido sea a pensar y reflexionar sobre estas cosas. Y también las digo desde nosotros mismos, desde Multiplica, que dentro del programa de Knowledge Leaders tenemos un espacio de webinars y bla, bla, bla. Entonces también estoy poniendo un jaque a esto. Así que bueno, estoy pensando, ¿eh? O sea, estas son ideas. Entonces, adelante. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los años noventas? A ver, igual cada uno, los noventa en Argentina no son los noventa en Inglaterra ni los noventa en México. Así que yo les voy a contar los noventa en Argentina. ¿Cómo era la dialéctica con la televisión? Este videocassette, bueno, acá hay chicos, no sé si Andrés, tú conoces esto, se llama videocassette. No sé si es de tu época. Pero bueno, los millennials quizás no enganchen lo que estoy diciendo, pero los que no somos millennials sí van a enganchar. Y les voy a contar a los millennials cómo funcionaba esto, cómo era la televisión cuando yo era joven. A ver, vamos adelante. Uno más. Básicamente, en la dialéctica, en la dialéctica, no quería dialéctica humano-máquina porque es que a eso me refiero, pero en la dialéctica observador de la televisión, televisión, el televisor era el amo. El televisor definía qué programa se veía, en qué horario, a qué velocidad iba y cuánto duraba. ¿A qué me refiero con esto? El televisor definía todo. Yo me acuerdo, una vez que estaba en la facultad y terminaba a la noche, y quería ver un programa de televisión, pero era la televisión que definía que mi programa favorito era, no sé, a las 10 de la noche. Y yo a las 10 no podía, y me acuerdo una vez que hice todo un cambio en la facultad, nadie sabía qué era porque yo quería ver mi programa de televisión, pero logré hacer una votación para que se cambie el horario de una clase para lograr poder llegar con el auto, o sea, con mi carro, con mi coche, y poder llegar a ver el programa de televisión. Porque si no tenía que poner a grabar la videocassetera y era todo un lío. Entonces, en esta dialéctica amo y esclavo, el amo era el televisor y yo era la pobre esclava que corría y organizaba mis tiempos en función de cuándo el televisor y cuándo la televisora se le ocurría poner las clases. A ver, ¿a qué voy con esto? Vamos a la siguiente. Entonces, el espectador era el esclavo, básicamente. Yo era la esclava que organizaba todo en función del programa. Yo organizaba mi vida social y todo en función del horario al que a la televisora se le ocurría poner el contenido que a mí me interesaba. Siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, el espectador solo observaba. Siguiente. Vamos al siguiente. Básicamente, pareciera que esta dialéctica está siendo puesta en jaque. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay un detalle y la verdad es que esto se está cayendo y se está cayendo y se está desmoronando. Esto de la televisión. A ver, básicamente, la televisión fue puesta en jaque y apareció Netflix. Y apareció Disney, ¿no? Disney Plus, que ahora sale. Entonces, no es que Netflix decide mis horarios. No, no. No, no. Ah, Emilia, desnueche. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Entonces, mute. Perdón. Perdón. Ah, porque el mute a todos me muteó a mí también. Entonces, ¿qué pasa con este nuevo paradigma de la televisión? Básicamente, Netflix no decide mis horarios. Netflix se encarga de tener buen contenido y yo miro los programas, las series o películas cuando yo tengo ganas. Entonces, esta dialéctica amo y esclavo es invertida y yo paso a ser la ama y Netflix pasa a ser el esclavo, básicamente. Entonces, Netflix empieza a trabajar para mí, yo cliente, que pago, básicamente, empieza a trabajar para mí para decir a ver qué contenidos le interesan a Verónica. Y empieza a conocer a Verónica para generar contenidos personalizados para Verónica. Entonces, hay una inversión en la dialéctica. Antes, yo era la esclava que cambiaba el horario de mi facultad y todo para poder llegar con el auto corriendo al programa y verlo en el horario en que ellos definían. Y ahora hay todo un cambio y, en realidad, yo decido cuándo verlo y si quiero ver a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, cuando yo quiera ver el contenido que me parece relevante. Entonces, siguiente. El usuario, el tema es este, el usuario quiere ser el amo. Y esto es, a esta vamos, ¿no? El usuario quiere definir la programación, el horario, la duración, la velocidad, accesibilidad, que ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Dar feedback, esto no me gusta, esto no me gusta. Posibilidad de guardar cosas, esto me encanta, quiero guardarlo, quiero que sea mío. Y tener logros y ser felicitado es fantástico, ¿no? O sea, necesito endorfina, necesito dopamina y necesito ser felicitada. O sea, acá cambia la dialéctica completamente y el usuario pasa a tener otro rol. Entonces, ahora vamos a hablar de a qué me refiero con esto. Si suenas todo muy friki, me dicen. Y trato de hacerlo un poco más humano. Pero bueno, lo principal, principal es este concepto. Sincronicidad y asincronicidad. Con esto igual estoy quebrando nuestra webinar actual que estamos teniendo ahora, pero la estoy quebrando para que en el próximo trimestre ya redefinamos todo esto. Desde nosotros, desde esta webinar y desde nosotros se multiplica nuestro programa de conocimientos también, ¿eh? Vamos adelante. El tema es este. Si hay participación de la gente, hace falta la sincronicidad. Definitivamente. Pero si no hay participación, y vamos a la siguiente, Andrés. Si no hay participación, en verdad, que el usuario lo mire cuando tiene ganas. Y esta es la inversión de la dialéctica. Entonces esto, si lo traslado a los cursos, qué importante es que si es una clase teórica, donde es unidireccional, esa clase teórica sea asíncrona. Y que la alumna la pueda hacer cuando tenga ganas. Pero, sin embargo, si hay un tallercito, si hay algo donde sí hay participación, esta participación que se pierde básicamente en lo online y que es tan difícil de conseguir, pero que quizás en un grupo reducido de cinco personas se puede hacer algo participativo, dinámico, donde hay interacción entre todos, ahí sí que sea síncrono. Ahí sí, ¿nos juntamos todos el viernes a las cinco de la tarde? Excelente, porque hay un taller donde todos participan. Entonces, esta es la primera idea que se me viene a la cabeza con cómo rearmar los cursos para que realmente sean interesantes y persuasivos para los alumnos. O sea, para que los alumnos tengan ganas de terminarlos. Entonces, la primera idea y el primer concepto es asincronicidad versus sincronicidad. O sea, que sea asíncrono o no. O sea, no obliguemos al otro a estar en el horario en el que yo quiero que estén. No, quiero que estén a las cuatro de la tarde. Quiero que estén... Esto ya no. Esto ya no. O sea, si generemos buen contenido y démoselo para que si es contenido teórico, la persona lo vea cuando tenga ganas. Y si es contenido participativo, ahí sí, porque ahí sí tenemos que sincronizarnos. Entonces, coordinémonos para charlar un tema, para debatir, para hacer un taller, para hacer algo conjunto. Pero bueno, entonces, este sería el primer concepto que en algún punto ponen en jaque todo. Porque ponen en jaque las webinars, ponen en jaque absolutamente todo. Y es salir de la televisión al aire, como se llama en la Argentina, y pasar a Netflix. Pasar el concepto a Netflix. Y pasar a ocuparnos a tener unos contenidos maravillosos que la gente tenga ganas de ver. Y ahora vamos a ver cómo logramos esto. Porque, ¿cómo? O sea, si dejamos de ser el amo en esta dialéctica, ¿Cómo logramos que realmente vean nuestro contenido? Y bueno, vamos a tener que hacer contenido muy interesante. Pero a ver, vamos a la siguiente para ver qué más podemos hacer para poder atraparlos. Entonces, el usuario es el amo de su tiempo, no la escuela, no la productora de televisión. ¿Logro explicarme con esto? O sea, si hay participación de la persona, que sea síncrono. Pero si no hay participación, denme el video que yo me organizo. Yo cuando lavo los trastos a la noche, ahí me puedo poner la tele y puedo ver. Pero no me pidan que vea algo en un horario donde estoy con mi hijo, donde estoy con mis cosas. O sea, porque me están poniendo en una situación donde yo termino siendo la esclava. Entonces, articulemos diferente esta dialéctica para que el usuario realmente se enganche y pase a ser el amo. Siguiente. Entonces, el tema es cómo logramos atrapar al usuario, cómo logramos que el usuario termine el curso. Básicamente, o sea, cómo logramos y qué hacemos, le damos 20 videos. Y cómo sabemos si el usuario va a hacer los 20 videos, si el alumno va a hacerlas, ¿no? Entonces, siguiente Andrés. Charam, charam. Logros, felicitaciones, cosas terminadas, sentir que avanza. Acá, lo más más importante, ah, mirá, acá, perdón, veo en el chat del costado que Elías Parra dice ¿Cómo mantienes al alumno enganchado e interesado? Maravilloso. Básicamente lo vamos a lograr a partir de la dopamina. ¿Sí? Que se genera con los logros. Esto es gamification. ¿Qué es gamification? Hacer de todo un juego. ¿Y qué hay en los juegos? En los juegos hay logros. Hay felicitaciones. Hay reglas del juego. Y es, hay un avance. Entonces, qué importante es que haya un avance y que el curso esté, voy a decir una palabra espanglishizada, que es gamificado. Acá los ingleses me van a odiar si digo gamificado. Pero es como ponerle juegos a todo para que la gente y los alumnos puedan ir diciendo ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Meta cumplida! Bien. Entonces, que gráficamente y visualmente en la interfaz puedan ir atravesando un viaje donde van logrando metas, van logrando felicitaciones, van alcanzando hitos. Y esa alegría, esa dopamina en sangre de generar logros, eso va a hacer que se genere adicción y que la persona pueda terminar. Esto es básicamente lo que hace en Facebook, lo que hace Instagram, lo que hace en Twitter, lo que hace Twitter, que es cuando uno recibe un like, la persona dice ¡Wow! Recibió un like. Genial. Posté otra cosa para recibir más likes. Entonces, nosotros tenemos que darle like al usuario. O sea, miren cómo ha cambiado la dialéctica desde los 90 hasta ahora. O sea, antes el usuario era el esclavo, ahora pasa a ser el amo, y el amo quiere recibir likes. Entonces, quiere recibir likes, quiere recibir felicitaciones. Entonces, tenemos que ocuparnos de tener una interfaz gráfica, divina, con un sistema de juegos, maravilloso, divertido, donde el alumno pueda ir avanzando y pueda tener satisfacción de ir generando alcances. Me acuerdo cuando salió LinkedIn, que LinkedIn no lograba que la gente completara su currículum, y básicamente ¿qué hizo? Agregó una barra de progreso. Y con la barra de progreso, ya la gente dijo ¡Ah, no! Yo no quiero estar en un 20%, quiero estar en un 100%. Necesito terminar esta tarea, ¿no? Entonces ahí la gente empezó a completar. Pero no es una cosa como autoritaria, debes completar tu currículum. No, no, no. Te ponen una barra, te ponen lo que te falta. El ser humano necesita completar esa falta, entonces ¡Ah, no! Yo me voy a encargar. Y una competitividad. El otro tiene 5 estrellas, o el otro tiene el 100%. Yo también lo voy a lograr, ¿no? Entonces empiezan a jugar todos estos mecanismos de los juegos, y es fabuloso porque esto hace que el alumno pueda terminar el curso. O sea, esta misma energía hace que el alumno pueda terminar el curso. Siguiente. Vamos rápido porque me quedan poquitos minutos, ¿no? Si quiere alguno decirme cuántos minutos me queda. Maravilloso. El usuario necesita que los contenidos sean accesibles. ¿Qué es esto? ¡Adelante! Charán, charán. Como el usuario es el amo, y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una plataforma online, puede ser que tengamos alumnos con daltonismo, de hecho el 9% de los hombres es daltonico. Puede ser que tengamos personas con problemas motrices, que sean permanentes o accidentales. Puede ser que tengamos personas que no puedan escuchar, y que no puedan escuchar sea porque no tienen algún problema en sus seguidos, o sea porque en realidad no tienen culpables, o sea, básicamente, o que no les funcionan, o sea, y que necesitan leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vamos a la plataforma, además de divertida, los contenidos tienen que ser accesibles. Si ponemos videos, pongamos subtítulos, pongamos el PDF con los materiales, y el PDF también tiene que ser accesible, ¿no? Pero entonces, esta es la contrapartida también, ¿no? O sea, tiene que ser divertido, y aparte accesible. Siguiente. Muy bien. Adelante. Ahora voy a decirlo. Este título es que necesita enriquecerse de la interacción con otros. Cuando pensamos en estas plataformas, donde por un lado tienen que ser, tienen que estar gamificadas, o sea, tienen que tener toda esta dinámica de juegos para que la persona vaya visualizando logros, y así tenga ganas de ir transitando los contenidos. Por otro lado, tiene que ser accesible para daltónicos, o sea, ¿eso qué quiere decir? No se pueden comunicar las cosas a través del color, no se pueden poner textos en imágenes porque no serían accesibles. Lo tercero, el ser humano es un ser social, y se necesitan estas cosas donde, además de tener los videos teóricos, se necesitan estas cosas de interacción social. Entonces, qué bueno es que tengamos estos espacios teóricos asíncronos, pero que de forma asíncrona tengamos, por ejemplo, pequeños grupos donde se vean cosas puntuales, debates obligatorios abiertos, trabajos de campo donde la persona tiene que hacer algo, no sé, alguna entrevista, o algo que tenga que hacer en su propio entorno y traerlo, pero todo esto necesitamos trabajarlo para que también la persona diga, ¿vale la pena esto? O sea, no es solamente, porque si no me veo los videos en YouTube, o sea, ¿cuál es el valor? Me bajo en YouTube a cómo aprender inglés. Pero si realmente queremos generar una plataforma de cursos de inglés, tenemos que tener toda esta sumatoria de cosas. Entonces, cosas de juegos, dinámicas de juegos para que las personas quieran terminar, esta cosa asíncrona versus síncrona, donde se respete mucho. Si son contenidos teóricos, denmelo si yo me organizo. Si son contenidos para interactuar, que sean sincrónicos. Y el ser humano es un ser, y necesita estas cosas. Entonces, generemos y maximicemos la interacción con otros de distintas formas. Y ahí tenemos mil recursos para poder jugar. Siguiente. Muy bien. Y a su vez necesitamos que fomentemos el pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con esto? Adelante. Una más. Me pasó el año pasado, de trabajar para un máster, en España, en Barcelona, que ¿saben qué me pasó? Tenía un foro, donde, el foro obligatorio, cuando hablamos de las cosas obligatorias, para que la gente participe, y conozca las opiniones de los otros. ¿Y saben qué? Yo era profesora, y yo tenía que evaluar de forma subjetiva a la gente. No sé si pasa esto en el inglés, porque, claro, no hay tanta subjetividad en el inglés. O bueno, o ustedes me dirán, porque puede ser que haya cosas que sí sean subjetivas. El tema es cuando la calificación es subjetiva. Y acá, igualmente, las personas que se dedican a la parte didáctica, ahí son maestros en esto, ¿no? Pero ¿saben qué? Lo que yo viví como docente, como profe, es que, cuando yo les tenía que poner, me avisaron de dirección, yo tenía que ponerles una calificación cada uno, por su opinión. Yo calificar la opinión de los otros, del cero al cien. Yo te puedo ir, creer como en crisis, y como, no, a ver, no puedo calificar una opinión. Porque, o sea, calificar una opinión, es descalificar una opinión. Estoy descalificando al otro. Y yo no puedo descalificar al otro, si justamente lo que necesitamos es su participación honesta, en realidad necesito respetar su opinión. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que hay que sumar acá, como la parte didáctica, más la parte de la plataforma, para entender, y para decir, bueno, a ver, si son foros donde las personas opinan, o tienen que dejar alguna participación, donde es una calificación subjetiva, cuidemos estas cosas. Porque si realmente queremos generar un, no sé cómo decir, un enganche con los estantes, estas cosas pueden definitivamente bajar el deseo de las personas de continuar. Si una persona, si una persona hace algo, y yo como docente le pongo un 40 sobre 100, y es subjetivo, estas cosas pueden bajar la motivación. Y en realidad lo que más queremos es que la persona esté motivada. Entonces son pequeñas, pequeñas cositas que hay que cuidar. ¿Sí? Vamos a la siguiente y ya terminamos. Porque ya me voy a quedar un minuto. Muy bien. La clave entonces es que el usuario pasa a ser amo, y nosotros nos dedicamos a aprender. Y vamos a la siguiente, que es la última. Entonces, ¿Cómo logramos todo esto? Básicamente, lanzando pilotos, midiendo, escuchando, y aprendiendo. Y acá, la dialéctica cambia completamente. Entonces, ya nos vamos del paradigma de la televisión, donde la televisora definía el programa, y ahora pasamos al paradigma donde el usuario es el rey. Acá, el usuario es la reina, vamos a decirlo como Inglaterra. El usuario, la usuaria es la reina. Entonces, la reina necesita, básicamente, que la escuchen, que aprendan de qué le gusta, qué necesita. La reina necesita accesibilidad, básicamente, y esto es fundamental. necesita interactuar con otros, necesita que no le pongan puntuaciones subjetivas, y necesitan que todo se lo hagan de forma completamente divadida, para tener ganas de seguir avanzando, y de seguir aprendiendo. Así que, bueno, los invito a reflexionar sobre la dialéctica que estamos teniendo, a mezclado con nuestros alumnos, para poder, que realmente se sientan completamente satisfechos, con el servicio que vamos a empezar a darles, de educación, y que podamos cambiar esto, para que realmente ellos se sientan motivados, y puedan estudiar inglés online, y así todos podemos aprender a hablar perfecto, perfecto inglés. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Todo comentario es, es súper, súper bienvenido. Me pueden escribir también por LinkedIn, por las redes sociales, o por donde tengan ganas, que acá estoy para, para seguir pensando todo esto. Perfecto, pues muchas, pues muchas gracias, Verónica, este, por compartirnos, este, pues tu perspectiva de, de la experiencia digital, ¿no? Y el, el cómo optimizarla, ¿no? Y entonces ahora, vamos a como mover nuestra perspectiva, al área escolar, y ahorita tenemos unas dos buenísimas escuelas, aquí de la Ciudad de México, para compartir sus experiencias, entonces por eso me da mucho gusto presentar a Gavin Judd, quien es el director académico, y fundador de la sección secundaria y preparatoria del Humanitary School. Gavin tiene 25 años de experiencia, como líder en educación media, y en educación media superior, y ha impartido clases en países diversos, como Colombia, México, e Inglaterra. Para que no tengan que escuchar demasiado a mí, hemos subido todas las biografías completas, y están disponibles a través del chat, y les recuerdo también que todas las preguntas están bienvenidas, a través aquí del chat, y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas, pues sin querer hablar más, este me da mucho gusto pasar el micrófono a Gavin. Hello, thanks everybody for participating in this webinar today. If we just put the next slide please, Andres. So, lo que voy a comentar el día de hoy es la experiencia humanitaria, platicar un poco lo que nos ha pasado en la pandemia. Gracias, Vero, por toda esa presentación, se me hace muy, muy interesante. me gustaría que tomar un punto ahí sobre el amo y el esclavo, el maestro, la escuela, el estudiante. yo creo que lo que debemos poner como el amo es el aprendizaje, es lo más importante. Y siempre aquí en Humanitry lo que nos enfocamos es el aprendizaje. y quiero platicar un poco sobre cuatro temas sobre nuestra experiencia de aprendizaje a distancia. el primero es sobre inversión, segundo sobre capacitación, luego sobre la eficacia colectiva de profesores y finalmente un poco de una caja de herramientas para el aprendizaje en línea. Entonces, empezando con la inversión, si podemos poner el siguiente por favor. Creo que si hemos aprendido algo de esa experiencia es la enorme importancia de la inversión continua y sostenible en la tecnología. cuando empezamos la pandemia estaba buscando en el calendario en el 16 de marzo del año pasado afortunadamente en Humanitry habíamos tenido una década de inversión en infraestructura tecnológica. somos una escuela distinguida, somos una escuela distinguida de Apple, uno a uno tecnología iPad, tenemos una infraestructura aquí dentro de la escuela muy fuerte de sistemas y cableado. Entonces, cuando nos tocó las clases en línea, pues estamos listos para eso. Nuestra infraestructura podría funcionar sin problemas para que los alumnos podrían simplemente llegar y llevar su laptop, los profesores llegar y llevar su MacBook, podrían trabajar aquí en la escuela si querían. Y pues invito a todas las instituciones a no esperar para el siguiente pandemia, sino de estar invirtiendo en tecnología. Eso es clave. No podemos esperar. Tenemos que invertir hoy en día, ¿no? El segundo punto es el siguiente slide, por favor. Es la capacitación. Eso es nuestro lema. Become a lifelong learner. Y creo que otra cosa que hemos aprendido es la importancia de ser un lifelong learner, de crear culturas en las escuelas, organizaciones donde los profesores están en constante actualización. Y, por supuesto, las escuelas tenemos que invertir en eso, ¿no? Tenemos que invertir en la capacitación a nuestros profesores. No podemos dejarlos solos a que ellos tienen que inventar, tienen que buscar. Tenemos que fomentar esa capacitación y ofrecer los recursos necesarios para que ellos puedan desarrollarse como profesionales. Entonces, es enorme importancia de la capacitación. Y otra vez, siento que en Humanitry nuestros profesores son Apple Teachers, certificados Google, algunos Apple Distinguished Educators. Y, por lo tanto, cuando nos tocó estar en línea, ya los profesores no tenían que aprender cómo hacerlo. Ya tenían sus Google Classroom hechas. Ya tenían sus Apple Classroom hechas. No los estaban inventando. Simplemente ahí estaba. Los alumnos estaban acostumbrados a acceder a estos Google Classrooms, a estas herramientas asincrónicas, ¿no? Estaban haciendo sus tareas usando eso. Entonces, no fue tan difícil, ¿no? Sí, la parte de la cámara y la pantalla, eso sí fue algo nuevo para ellos. Pero en sí, la plataforma estaban acostumbrados. Entonces, creo que capacitar a los maestros, otra cosa que no podemos olvidar es capacitar a nuestros maestros y seguir con la capacitación. Si pienso en la cantidad de webinars que se han ofrecido en el último año y la cantidad de webinars que se ofrecían antes, pues no, no había esa oferta, ¿no? Pero siento que no podemos llegar tarde a eso. Tenemos que estar pensando en la constante capacitación de nuestros profesores. La tercera que quiero hablar es un poco del trabajo de John Hattie, la importancia de lo que se llama la eficacia colectiva de profesores. Yo creo que eso ha sido clave en nuestra experiencia humanitaria en el éxito que nuestra facultad de increíbles profesores han tenido en el aprendizaje a distancia. Y la eficacia colectiva de los profesores es una creencia colectiva que ellos pueden tener un impacto positivo sobre el aprendizaje en los estudiantes. Que no están pensando que eso no va a funcionar, que es imposible, que no tengo la tecnología o que nunca he hecho eso antes. Que tienen la creencia de que no está bien, nosotros somos profesionales, somos capaces, tenemos entrenamiento, tenemos la inversión de tecnología, somos capaces de llevar a cabo ese aprendizaje en línea sin problemas. Y cualquier escuela que piensa que puede lograr eso, generalmente la investigación, no son mis palabras, es la investigación de John Hattie, nos dice que tiene un enorme impacto. 1.57 es casi cuatro veces más importante que cualquier otro tema. Entonces, eso de la eficacia colectiva de los profesores es de suma importancia para que puedan lograr el aprendizaje con los alumnos. Que entienden que la retroalimentación a los alumnos, mencionamos en la primera práctica de veros sobre la calificación subjetiva de un profesor. Bueno, los profesores tienen que calificar de alguna manera, pero aquí en Humanitry y en muchas escuelas, aquí parte de ese grupo, pensamos en la retroalimentación formativa, donde no estamos dando un número, sino dando una explicación a detalle de cómo pueden mejorar los alumnos, que ellos pueden dar retroalimentación sobre su retroalimentación, entrar en algún tipo de diólogo a distancia por medio de varias herramientas que existen, para que los alumnos tienen esa retroalimentación. Otra cosa súper importante en nuestra experiencia ha sido las relaciones positivas entre el profesor y el estudiante. A distancia se amplifica lo positivo y lo malo en la educación a distancia. Entonces, si no tienes buenas relaciones con tus alumnos presenciales, pues menos lo vas a tener a distancia. Si tienes buenas relaciones en el salón, pues cuando estás a distancia ya puedes mantener eso y los chicos conectan. Entonces, pues esa eficacia colectiva de los profesores es muy importante. Y bueno, por último, creo que me quedan como tres, cuatro minutos, una caja de herramientas de aprendizaje en línea. Y quiero platicar un poco, darles un poco de qué hemos hecho en Humanitry, qué herramientas hemos usado. Y creo que uno de los más importantes es permitir a los alumnos a demostrar su aprendizaje en maneras múltiples. O sea, el ensayo sí es importante, las cosas tradicionales, pero también de dejarlos salir de su pantalla, grabar algo afuera, grabar algo en su casa que muestra cómo han entendido la clase, cómo han entendido ese aprendizaje y que demuestran su aprendizaje. Por supuesto, en la caja de herramientas, pues necesitas tecnología. Es una lástima que ahorita los alumnos están, la mayoría están aprendiendo usando la televisión en México porque no hay la tecnología suficiente para estos jóvenes. Y obviamente dar esa tecnología, dar acceso a esa tecnología es clave. Y para Humanitry, afortunadamente, pues nuestros alumnos tienen estas herramientas, tienen los iPads, tienen esa tecnología que damos como escuela a ellos. Entonces, pues tienen las herramientas necesarias. Hemos usado, mencioné el Google Classroom, el Google Meet, por supuesto. Hemos usado estos mucho. También las herramientas de Apple, en el Apple Classroom. Antes de la pandemia, estábamos usando una herramienta que se llama Nearpod. Los invito a todos los que están en educación e incluso en webinars. Si están presentando algún webinar, los invito a usar Nearpod. Está bastante bien. Plataformas como Sparks, una cosa de Gran Bretaña, de matemática, que acaba de salir, que es buenísimo. Y está usando inteligencia artificial para ayudar a los chicos con sus clases de matemáticas. Cognity, Accelerated Reader, Follet, entre otros, son algunas de las herramientas que hemos usado. Y lo que hemos aprendido, lo mencionó Vero un poco, ¿no? La importancia de eso de actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Si solamente estamos pensando que los alumnos van a conectar al mismo tiempo que el maestro, y así va a ser la clase, un poco como yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Como unidireccional, un poco aburrido, este, si ya vamos 12 minutos, y pues ya, están cansados de mi voz, quieren otra cosa, ¿no? Imagínate un adolescente de 13 años escuchando a su profesor durante 45 minutos, otros 45 minutos, otros 45 minutos, etc. Es como la muerte por webinar para los alumnos. Entonces, la importancia de pensar en las actividades asincrónicas para que no tienen que estar, pues, esclavos, como dijo Vero, frente a sus pantallas con sus profesores, como vamos todo el tiempo. Y en Humanity, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, cualquier cosa, pues, ahí está mi email, ahí está el Twitter, por favor, conéctense conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gavin, y te aseguramos que, pues, nada aburrido. Muchas gracias por compartir tu perspectiva. Y ahora, como para enriquecer esta parte del panel, tenemos a otra escuela de excelencia aquí en México. Me da mucho gusto presentar a Charlotte Crossland, quien es la directora general de la Escuela Lancaster. Charlotte ha estado en el campo de la educación por más de 20 años, 16 de ellos aquí en México, y ha desempeñado roles de liderazgo en varias escuelas de prestigio. Entonces, Charlotte, over to you. Almost forgot to take my mic. Thank you very much, Laura. Gracias, Laura. Gracias a todos por invitarnos a platicar un poquito de nuestra experiencia también como escuela, no es un poco diferente a lo que están viviendo en otras escuelas. Y sí lo consideramos muy pertinente llamarlo un viaje colaborativo, ¿no? Con toda la comunidad que tenemos, la comunidad de aprendices que hay en el Lancaster. Y, pues, es un viaje que no termina, ¿no? Estamos todavía en el camino. Entonces, eso es lo que estamos pensando en este momento. Siguiente. Esos son los cinco puntos que pensé que tal vez voy a tocar mientras estamos pensando en eso, ¿no? Porque sí, todo empieza para nosotros con la filosofía y vamos a terminar pensando en lo que sigue, lo que vamos a hacer en los próximos meses cuando hay noticias de si regresamos o no regresamos, ¿no? Voy a enfocarme ahorita en lo de secundaria y prepa, aunque somos una escuela de kinder hasta prepa, simplemente porque preescolar y primaria tienen otro montón de retos, ¿no? Que tal vez vamos a tener que tener otra sesión para platicar de eso. Siguiente, por favor. Empezando con el idea de cómo empezamos, ¿no? Hace un año cuando nos dicen que tenemos que cambiar, como todos, fue muy rápido, fue algo inesperado. Y, pues, tuvimos que tomar muchas decisiones muy grandes, ¿no? Y tuvimos que pensar en, primero, si quieres hacerme dos clics para que sale todo y ahorita ya. Gracias. Empezamos pensando en, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a reproducir algo que ya existe, vamos a intentar hacer lo que estamos haciendo presencial o vamos a cambiarlo por algo completamente diferente, ¿no? No solo hablando de los contenidos, sino hablando de todo, ¿no? Cuando pensamos en las limitaciones y las opciones, estamos hablando también de horario, de tiempos en clase, del uso de tecnología. Y eso fue lo que realmente nos ayudó tener tan claro la visión y los valores que son centrales en la escuela, que realmente estamos muy enfocadas en una visión de un niño, una educación holística, ¿no? Y pensamos mucho en la inclusión. Tenemos muchos alumnos con diferentes necesidades. Y cómo lo vamos a abordar con este cambio tan drástico a estar en casa. Hay un que solo pensamos en este momento que va a estar unas semanas o tal vez un mes, ¿no? Y ahí vamos con la historia. Entonces, lo que decidimos, ¿no? Vamos a crear algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Y hacemos primero, hacemos la mitad del horario. Vamos a tener solo cuatro clases al día. Vamos a reducir la duración de las clases de 50 minutos a 30 minutos. Y vamos a hacer varias cosas que permiten que los alumnos puedan tener una experiencia diferente, pero que también pueden cuidarse a su salud mental, a su bienestar, ¿no? Eso fue nuestro enfoque principal y sigue siendo el enfoque que tenemos. Siguiente, por favor. Eso, creo que como dijo Vero, yo creo que usaba las palabras medir, escuchar, aprender, ¿no? Y eso es justo lo que hemos tenido que hacer durante todo el proceso. Pero más en estos últimos dos meses o tres meses del año pasado, hicimos varias encuestas con comunidad, con los padres de familia, con los alumnos, con los maestros, con todos. Y encontramos varias cosas que necesitamos cambiar, ¿no? Cuando hicimos el cambio del horario, estamos usando un horario rodante, que literal, ¿no? Lunes y martes fue lunes. Miércoles y jueves fue martes. Y si suena complicado ahorita, imaginas intentando comprenderlo como un niño de 11 años. Entonces, sí fue bastante complicado y fue una sola de las cosas que tuvimos que cambiar cuando movemos hacia el nuevo, ¿no? Entonces, la primera fase fue interesante, pero también lo que hicimos fue reducir mucho el tiempo sincrónica, ¿no? Y tener más tiempo asincrónica. Y eso resulta contraproducente para nosotros en nuestra comunidad. Ay, perdón. Entonces, pensando todavía, ¿no? En el bienestar y en qué podemos hacer para todos para que este año se sea más fructífero, para decirlo. Siguiente, por favor. Hicimos varios cambios y seguimos enfocándonos en el aprendizaje y el involucramiento, ¿no? El enganchamiento de los alumnos, los estudiantes. Y pensamos mucho en esta idea, ¿no? Que usamos en todos los sectores, creo, en la idea de calidad sobre cantidad. Porque sí, ¿no? Lo que seguimos, ¿no? Muy diferente a otras escuelas, es que seguimos teniendo solo cuatro clases al día, para todo secundario y prepa. Y entre cada clase hay un descanso de 30 minutos para que puedan salirse del salón, hacer otra cosa, tomarse agua y no estar frente de la pantalla todo el día. Metimos muchos elementos de elección, como dijo Gavin, ¿no? No es solo que tenemos que hacer el ensayo o tenemos que escribir eso, hacer el poste. Siempre ofrecemos a los alumnos, tanto en abordaje de contenido como en las evaluaciones, una lección. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres presentar tu trabajo? ¿Cómo quieres abordar estos contenidos y estos objetivos de aprendizaje que estamos compartiendo para que podamos seguir, ¿no? Y eso fue una de las cosas más difíciles, creo, por las escuelas formales, ¿no? Y lo primero fue reducir los contenidos, porque no hay manera, no hay manera en este formato que podemos cubrir todo lo que estamos cubriendo antes. En particular, si hacemos la decisión de tener cuatro clases al día, ¿no? Entonces, reducimos contenidos, pero enfocamos mucho en las habilidades que están desarrollando los niños, ¿no? Y eso realmente está vinculado también, ¿no? Con la filosofía y la visión de la escuela, que estamos intentando fomentar un amor del aprendizaje, ¿no? Y una curiosidad natural que ellos mismos van desarrollando su propio aprendizaje, son dueños de su propio proceso, ¿no? Seguimos con un programa extracurricular y seguimos con los elementos sociales a la medida que podemos en la escuela, ¿no? Yo creo que lo que siempre va a estar un reto es este balance entre el falta de socialización, falta de contacto con mis compañeros, falta de contacto con mis maestros y demasiado tiempo frente a la pantalla, ¿no? Porque ahorita todo, todo lo que podemos hacer implica un tiempo con pantalla enfrente. Redujimos en este, ya ahorita en la sistema actual, redujimos la cantidad de trabajo asincrónico también. Porque cuando hicimos nuestra encuesta, ¿no? Recibimos, pues la verdad recibimos muchas respuestas contradicientes, ¿no? Unos que dijeron, ay, es muchísimo trabajo, no podemos, mis hijos están muriéndose. Y otros que dijeron, no hay suficiente, ¿por qué no están haciendo el doble, no? Pero en los alumnos, cuando escuchas a los estudiantes, fue casi todos que dijeron, es mucho. Lo que estoy haciendo fuera de la pantalla cuando tengo que ponerme a trabajar es demasiado. Entonces, redujimos esta parte, ¿no? La flexibilidad de nuestro horario, que te voy a enseñar en un segundo, también ofrece un poco de flexibilidad para maestros, ¿no? Los protected sessions, que son las clases, tienen un bloque de 45 minutos a una hora, pero eso depende del maestro. El maestro puede decir, hoy vamos a tomar media hora, o hoy vamos a tomar 60 minutos. Que obviamente ayuda mucho con las clases de prepa, en donde necesitas un poco más tiempo. Y te da la flexibilidad como maestro o maestra, decir, oye, se ven hoy que no están enganchados, que necesitan un descanso. Vamos a cortarlo aquí, y mañana nos vemos, ¿no? Seguimos con actividades sociales también para maestros, y las actividades de mindfulness, ¿no? Que vamos a platicar en el horario también, ayudan mucho. Y, como dijo Gavin, ¿no? Tenemos un enfoque bastante fuerte en el desarrollo profesional ahorita, enfocada no tanto necesariamente en la tecnología, pero en cómo aplicar la enseñanza a distancia. Porque sí, tenemos las plataformas, ¿no? Que usan todos, ¿no? Estamos todos en Google, usamos, mencionó Gavin, ¿no? Cognity, tenemos el Flash Academy para English. Pero la verdad es que sentar a dar una clase así, no es igual que cuando estás en el clase, y hay el dinamismo que puedes estar caminando y mezclando con los diferentes grupos. Entonces, hemos enfocado mucho en intentar ayudar a los maestros a desarrollar esta parte de su práctica. ¿Lo que sigue, por favor? Eso es un ejemplo de nuestro horario. Y solo quiero destacar aquí, ¿no? Lo que hacemos que es más diferente a todos los otros escuelas, es no tenemos clases el viernes. Tenemos un día todas las semanas en donde no hay clase, y nos dedicamos a actividades sociales y culturales, ¿no? Tenemos una serie de sesiones de mindfulness y meditación. Tenemos una serie de, cada viernes tenemos una plática diferente de diferentes conferencistas, ¿no? La semana pasada tuvimos la actriz Ofelia Medina platicando sobre su experiencia hacia Frida Kahlo, que fue muy interesante y muy enriquecedor por los alumnos. Y este tiempo también nos presta para actividades de competencia entre casas, que es un sistema que manejamos, ¿no? Y tiempo para que puedan nada más convivir con sus compañeros en diferentes espacios, si eso es lo que quieren. Además de las clínicas académicas opcionales por los alumnos que dicen, ah, no, ¿sabes qué? Necesito un poco más de apoyo en tal materia. ¿Y lo que sigue, por favor? En términos del idioma inglés, pues no hemos cambiado mucho en este sentido, porque seguimos teniendo el sistema bilingüe, la mitad de las clases en inglés, la mitad en español. No hemos cambiado la estructura de los recursos que estamos ofreciendo. Lo mejor que hemos hecho, yo creo, en este sentido de ser en línea, es si estamos aprovechando mucho más de las plataformas que están disponibles, en particular por los que necesitan un poquito más apoyo en forma uno, por ejemplo, con la adquisición del inglés, que son nuevos, y los que necesitan un poco más extensión fuera de las clases regulares que estamos haciendo. Y eso sí ha sido muy útil. Y el último, porque sí estoy a mi tiempo, creo. No, nada más eso, ¿no? Estamos ya trabajando como todos en ver qué podemos llevar de esta experiencia, qué son las cosas buenas que necesitamos conservar cuando regresamos a clases presenciales, porque sí hay mucho que hemos aprendido en este momento que podemos llevar con nosotros. Y no solo que no tenemos que tener todas las juntas pasando dos horas en coche para llegar, porque lo podemos hacer por Zoom. Muchas gracias. Me voy a callar para no tomar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Charlotte. Creo que como muy práctico, es muy bueno para la audiencia, todos los consejos y la experiencia que nos has compartido. Entonces, ahora, para darnos un poco más la perspectiva de la experiencia, estamos un poco más en el sector público, me da mucho gusto invitar a nuestro siguiente panelista, Eugenio Ordoñez, quien ha desarrollado trabajo académico en la enseñanza y formación de docentes de inglés a nivel estatal, nacional e internacional. Es actualmente consultor independiente y desarrolla trabajos de capacitación a docentes en servicio y escuelas de diferentes niveles en la enseñanza del inglés. Muchas gracias, Eugenio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. La verdad es que resulta muy interesante escuchar las diferentes experiencias y cómo, al parecer, se van articulando una con una. Yo les voy a hablar de lo que ha significado para su servidor intentar implementar un programa de enseñanza a distancia antes de la pandemia y ahora con la pandemia en el sector público. Entonces, digo, las plataformas hoy en día resultan un elemento que hasta hace poco más de un año parecía que eran un producto exclusivo de ciertas escuelas o muy difíciles de implementar por un tema que es común para todos y que ya se ha mencionado que tiene que ver con la conectividad. Sin embargo, tampoco eso a pesar de ser una limitante tampoco puede ser lo que nos vaya a detener y así lo se ha hecho en muchas, muchas escuelas de institución pública desde nivel preescolar hasta universidad. De la primera experiencia que les quiero hablar si me ayudas, Andrés, por favor tiene que ver con una plataforma que trabajamos en una universidad tecnológica en el norte del país. Es una universidad que se dedica a proveer a todo el personal en diferentes ramas de la planta de la Ford. Está en Hermosillo, está junto a la planta de la Ford que es toda una ciudad y que requiere que sus colaboradores en diferentes niveles, en diferentes carreras prácticamente tengan inglés y así ya lo decía Vero que nos habló de Multiplica o en la introducción los beneficios económicos que le representan. Cuando nosotros llegamos a esta universidad simplemente el salario que tiene alguien que habla inglés es uno y el que no habla inglés la diferencia es enorme. Entonces nosotros teníamos una plataforma y la idea con esta plataforma Dexway era no solamente llegar y dejarles la plataforma y que ahí se quedara que en ocasiones sucede y descubrimos el factor importante que es en donde su servidor se ha desarrollado durante los últimos años que tiene que ver con la formación del maestro. Podemos presentarle la plataforma más completa, la plataforma con los últimos recursos, casi que la plataforma nos haga todo, con los LMS y todos los recursos habidos y por haber y lo que nosotros diseñamos un modelo de aprendizaje híbrido pero de acuerdo al contexto de esta universidad. Es decir, no llevamos una receta sino lo que hicimos fue desarrollar un proyecto conociendo sus necesidades, hablando con los profesores, cuál era el perfil de los profesores, qué sí sabían los maestros que impartían clases a nivel universitario respecto a diferentes metodologías y ahí nos enfrentamos al primer gran reto. El profesor presenta el corazón de los guías a su trabajo cotidiano. Algunos lo reciben bien, otros, los de más experiencia por no decirles ya maduros, les parecería que nos costara trabajo pero tiene que ver con la función del profesor. Nosotros diseñamos un modelo de aprendizaje híbrido en donde combinamos el trabajo asincrónico dentro de la plataforma de manera previa a la sesión presencial con el alumno. Utilizamos el principio de gamificación que ya también han señalado aquí los colegas que me antecedieron y hablamos sobre todo en el tema de idiomas, el aprendizaje activo juega un papel muy importante y lo enmarcamos en el concepto de aula invertida. A principio la mayor resistencia no estuvo siquiera en los primeros profesores, en los primeros alumnos que fueron partícipes del piloto, lo hicimos con cerca de 45, sino más bien estuvo en el profesorio, es decir, el que se resiste a cambiar su paradigma de pensamiento, su modelo de enseñanza es el docente. ¿Por qué? Porque él fue entrenado para dar clases de manera presencial. Él fue educado con clases de manera presencial y muy pocos habían tenido la oportunidad de enfrentarse a una enseñanza o a un aprendizaje vaya en el otro sentido. Hicimos un estudio de qué tantos cursos en línea habían tenido, cuál era la dinámica de la que hablaban, es decir, hablar ahora de los tiempos que pasan frente a una computadora era otra realidad. Justo cuando empieza la pandemia hace un año, este modelo que nosotros les presentamos les vino de manera ideal, es decir, se ajustó a lo que era un proyecto y ahora la universidad continúa utilizando esta plataforma, pero coincidieron con nosotros en la implementación de esta plataforma que el trabajo de capacitación, el acompañamiento y todo eso que el profesor necesita porque me parece que la experiencia nos está dejando y más adelante con la siguiente parte que les voy a compartir, el profesor se siente solo, es decir, nos cuesta trabajo estar frente a una computadora y como que hablándole a quién, yo creo que la mayoría ya superamos este tema hace unos meses, pero en general el profesor ahora se siente solo y si esto lo hemos hecho nosotros con acompañarlo, con estar en constante comunicación con él y que sea el docente el que decida qué va a cambiar, qué adopta del modelo que le estemos proponiendo, justo Charlotte decía algo muy importante, tenemos que darles tiempo, no podemos pedirles ni a los adultos y ese era el primer, el resultado primero del piloto antes de generalizarlo hoy debe de haber como unos mil seiscientos y más que más alumnos trabajando este modelo en esta universidad tecnológica es que nuestra presencia a distancia fue muy útil, es decir, el maestro no debe de sentirse solo si lo acompañamos de diferentes maneras, ya sea en el trabajo o no, el trabajo que sea de manera sincrónica o asincrónica, entonces utilizamos estos modelos, funcionó muy bien, pero nuestra primera conclusión es que el profesor debe de tener un acompañamiento y seguimiento permanente y él ya sabrá qué hacer con los alumnos, a él le toca esa otra parte del trabajo con los alumnos. En la siguiente diapositiva, por favor, hablamos ahora cómo trasladamos o cómo estamos operando ese programa. En clase, lo que hace el profesor es practicar, revisar y usar el lenguaje, pero lo usa de acuerdo al contexto del alumno, es decir, él crea esas propias condiciones, nosotros le sugeríamos un espacio de tiempo, pero él era el que decidía, nosotros sugeríamos que eran 30 minutos, él en ocasiones decía que eran 25 porque era en la tarde, en la mañana, el lunes, el viernes, es decir, toda la flexibilidad del mundo y hoy lo trabajan en un modelo que de hecho ya marca porque los estudiantes quieren y en eso radica el que sigan trabajando de esta manera. Muy bien, en la siguiente, por favor, ahora hablemos de lo que está, estoy trabajando con una plataforma para escuelas primarias públicas principalmente. Hay muchas coincidencias, es una plataforma, es una oferta que se está haciendo a las escuelas primarias públicas en diferentes sistemas educativos, principalmente en la región norte del país. Retomando la experiencia que nos había dejado trabajar con la otra plataforma que era para adultos o adultos jóvenes, con esta plataforma para niños, mi mayor insistencia en la, en el proceso de adopción de la plataforma que se llama Little Bridge, que es una plataforma inglesa, es la atención que le tenemos que dar al maestro. El profesor de primaria parecería que ya tendría que haber sido un experto en el manejo de diferentes recursos tecnológicos porque ya venía trabajando desde marzo y nosotros estamos en procesos de capacitación de diciembre a la fecha. Sin embargo, ese es exactamente el mismo fenómeno. El profesor se enfrenta a un nuevo recurso tecnológico. Ya sabe cómo conectarse, sabe algunas de las herramientas que tiene plataformas como Zoom o como algunas otras, pero ya trabajar con una plataforma como su medio para hacer llegar o tener contacto con el idioma también está representando un reto y vuelve a ser el factor de la capacitación del profesor de la ayuda que reciba para que él se sienta a gusto, para que se sienta cómodo. Así como queremos que nuestros estudiantes se sientan a gusto que ojalá pudiéramos preguntarles qué quieren aprender. no en todos los espacios se puede dar, pero acá nuestra apuesta a través de la plataforma Little Bridge tiene que ver con que conozcan la plataforma, que se preparen y sepan cómo usarla, que conozcan los retos que tiene la tecnología, otros recursos con los que puede contar para poder trabajar y nuevamente abordar el tema del seguimiento y el acompañamiento. Y dentro de este seguimiento y acompañamiento en la siguiente diapositiva, por favor, Andrés, quiero destacar tres elementos que nos parecen muy importantes. En esta falta de, pareciera, de comunicación que se tiene en las escuelas que tal vez es de lo que más extraña, esta herramienta cuenta con una red social para que los niños, aparte de que empiecen a usar el inglés de manera real, bueno, sigan en esa comunicación a un nivel entre pares. Los profesores, por supuesto, tienen un plan de sesión, como seguramente lo tienen en otras plataformas, pero es un plan que es flexible y, reitero, lo que nos está resultando de mayor éxito hasta este momento es el acompañamiento que queremos a los profesores. Y yo quisiera cerrar mi participación con una reflexión que me hizo una profesora justo cuando terminábamos una capacitación, les decía ¿qué les parece? ¿Les gusta la plataforma? Entonces yo me emocionó mucho tanto la clase y me decía pues sí me parece muy interesante pero yo no se la voy a dar a mis niños porque la mitad de mis niños sí tienen acceso a internet y la otra no. Y entonces me planteé un dilema que ahí está. Mucho se ha planteado, se ha hablado de la brecha que hemos descubierto y seguramente a todos esta pregunta nos tiene que dar a pensar ¿qué hacemos? ¿por qué no dársela a los que sí pueden hacerlo y qué hago con los otros? Que me parece que son de los grandes dilemas que están enfrentando. Sin embargo los recursos aquí están, está este ejemplo de estas plataformas, las escuelas públicas lo pueden hacer en la medida de sus posibilidades en el contexto que les va a los profesores están dispuestos a capacitarse, dan de sus tiempos, lo intentan, lo hacen pero yo voy a dejar esa pregunta y espero que la vida me dé algún día para poder responder de la mejor manera de no se las enseño porque unos no pueden y los que sí pueden ¿por qué les tengo la posibilidad? Me parece que esta experiencia y escuchando a los demás colegas nos tiene que llevar a reflexionar ¿qué nos está dejando y cómo podemos aprovechar las tecnologías? Ya hay, seguramente habría que mirar en este periodo cómo estas mismas tecnologías de almacenamiento sin necesidad de estar conectados en internet existen y las empresas que se dedican a ello seguramente podrán contribuir a que el desarrollo de la educación sea mejor. Yo les agradezco su atención y muchas gracias por permitirme participar en este panel. Gracias. Muchas gracias, Eugenio y creo que nos dejaste mucho por pensar. También recuerdo a la audiencia si tengan alguna pregunta que lo puedan hacer a través del chat y podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas al final de este panel. Y ahora quiero presentar a nuestra última panelista quien es last but by no means leave. Contamos con la participación de Alejandro Cristiana, rector de la zona metropolitana de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, desde el año 2016. Y Alejandro cuenta también con más de 30 años de experiencia en el sector educativo, de los cuales 25 fueron en el sistema tecnológico Monterrey. Pues muchas gracias, Alejandro. Over to you. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Traigo una presentación, pero lo voy a pasar muy rápido. Básicamente, lo que quisiera hoy transmitirles es que pues dentro de la universidad, evidentemente que hemos sido parte de este cambio que se tuvo que dar en materia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y voy a tratar de contar un poquito acerca de las experiencias que me han tocado en educación a distancia o educación digital a lo largo de 27 años que me ha tocado estar particularmente en este giro. Entonces, me voy a permitir empezar adelante, por favor. Primeramente, quisiera dar una más, por favor. Quisiera comentar que dentro de lo que es nuestro país, y esto lo marco como contexto, de cada 100 niños que empiezan primero de primaria, solo 25 terminan una carrera profesional. Hace dos años, este número era 22 de 100, pero hace 30 años que fue la primera vez que me tocó desarrollar un modelo como esto, era 10 de cada 100. Tenemos un rezago educativo muy importante en México y evidentemente que es algo en lo cual tenemos que trabajar. Adelante, por favor. Siempre, otro más, por favor, otro más. Y cuando hacemos esto, siempre empezamos a ver cuáles son los puntos que más nos duelen y evidentemente el talón de Aquiles de nuestro país se llama bachillerato. En el bachillerato, como pueden ver, de cada 100 niños que empiezan primero de primaria, menos de la mitad, 46, ahí lo van a poder ver, terminan un bachillerato. Imagínense nada más cuál es la realidad de nuestro país, que menos de la mitad de los que empezaron primaria terminan la preparatoria. Adelante, por favor. Y entonces, con esto, también se nos viene otra cuestión aquí que es la población. México, somos un país que se va a convertir en un país de viejos. Entonces, como pueden ver ahí en la parte de la infancia, en el año 2010, era cerca de 27 millones de habitantes, en el año 2050 va a bajar a 21. La adolescencia va a bajar de 17 a 15 en el mismo tiempo, pero vean con lo que pasa con la vejez. De 7 millones en el 2000 les va a subir a 25 millones. Es decir, México se va a convertir en un país de viejos. Adelante, por favor. Ya he ilustrado esto, directamente lo que nos quiere decir es que la población de más de 65 años crecerá de 6.9 a casi 25 millones en el año 2050. Esto es nuestro país. Entonces, aquí comentaba mi colega panelista que decía el lifelong learning que parece fundamental. Tenemos que ver estas personas que se están jubilando y que se van a jubilar de 65 años, por poner nada más un ejemplo, es gente que va a estar razonablemente en mejores condiciones de salud y económicas y va a tener necesidad de capacitarse. Y los idiomas son una gran oportunidad para estas personas. No minimicemos este mercado, no lo minimicemos. No estoy diciendo que la parte infantil, evidentemente, y jóvenes, es fundamental. No estoy diciendo que no, pero no minimicemos esto. Adelante, por favor. Pero si ya, otra más, por favor, adelante. Perdón, pero voy a ir más rápido por cuestión de tiempo. Entonces, una recomendación que yo haría es tomemos nota de las tendencias demográficas de nuestro país y empecemos a generar en qué nos queremos diferenciar como instituciones educativas. Adelante, por favor. Le vamos a echar un vistazo primero a lo que es la parte de tecnología. Estos son datos del año 2020. Estoy actualizando los datos del 2021, pero la población en el 2020 creció 1.1% la población. Pero vean lo que subió las redes sociales, 9.2%. Mientras la población sube 1%, las redes sociales crecen 9%. ¿Qué quiere decir? Que en las redes sociales el Internet cada vez se democratiza más. Cada vez digitalizamos más a este mundo. Adelante, por favor. en México no es la excepción. Mientras México creció prácticamente el mismo porcentaje, 1.1% de la población, las redes sociales subieron 6.3% y los usuarios móviles subieron casi 2 millones, casi 1.9%. Chequemos nada más, imagínense nada más, hay más teléfonos digitales casi, o teléfonos celulares casi, que la población en México. Y lo que pasa es que a veces que algunos tenemos 2 o 3 teléfonos y eso es lo que hace que la proporción sea más equitativa. Adelante, por favor. Somos una población de redes sociales, pero mucho enfatizado redes sociales. Esto es un ranking a nivel mundial. Obviamente, Facebook todavía sigue siendo muy importante, pero ve YouTube, YouTube está prácticamente el número 2, WhatsApp en el número 3 y de ahí para abajo todos. Pero a nivel México, adelante por favor. En México somos un país visual, somos un país de videos. La red social que más se utiliza en México es YouTube, más que Facebook y más que WhatsApp. Entonces, ojo porque ahí nuestra educación tiene que ver mucho con cuestiones visuales. Y claro, a nivel de indicadores mundiales, pues aquí también tenemos un gran mercado que es lo que estaba comentando. Adelante, por favor. Adelante. Aquí es lo que les comentaba en YouTube y este es muy importante de aquí. Este es un dato que saca José Antonio Fernández de presidente de FEMSA y Salvador Alves, presidente del TEC de Monterrey y dicen, a las aerolíneas les tomó 68 años tener 50 millones de usuarios. A las tarjetas de crédito, por ejemplo, les tomó 28 años alcanzar 50 millones de usuarios. pero a Pokémon GO le costó 19 días tener 50 millones de usuarios. Entonces, vean cómo el mundo está cambiando y si ahorita, por tomar, por ejemplo, American Airlines, claro, ahorita no es muy, no es un buen indicador por la pandemia comparar a esta industria, pero lo que cuesta American Airlines y lo que cuesta un Pokémon GO como industria, como empresa, ahí se las dejo, con todo y American Airlines, sus aviones, sus bases aéreas, sus hubs en los aeropuertos, en fin, con todo eso, quizás verga menos que lo que es Pokémon GO. El mundo está cambiando y evidentemente ahorita vamos a ver empresas que en 15 años no van a existir y al revés, empresas que no existen van a ser las primordiales en los próximos años. Adelante. Yo, cuando veo las redes sociales y veo las aplicaciones digitales, me llaman mucho la atención todas. Uber, por ejemplo, me llama la atención evidentemente. Pero hay dos que yo quisiera así muy rapidamente comentar. Uber Eats nunca me hubiera imaginado si hace 10 años me lo hubieran preguntado que si iba a haber una aplicación que te iba a llevar la comida del restaurante a tu casa. Yo diría, ¿a quién se le va a ocurrir esa locura? Pero bueno, Uber Eats está tomando, sobre todo en pandemia, tomó un auge muy importante. Adelante. Y la otra que tampoco me hubiera imaginado, yo en lo particular soy un gran usuario de ir al supermercado cada fin de semana, que te lleven el super a tu casa. También. A uno le gusta escoger ahí que el platanito y que las verduras, es lo que nos gusta a veces, ¿no? Pero todo esto está cambiando drásticamente la manera de hacer de negocios y la educación no está ajena a todo esto. Adelante. Entonces, aquí yo creo que es muy importante debemos estar atentos al cambio vertiginoso digital y aplicarlo globalmente en nuestra institución educativa. Sí, adelante, por favor. Adelante, por favor. Nada más aquí comentar que la pandemia ha dejado 1.500 millones de estudiantes fuera del aula. 1.500 millones de estudiantes sin asistir al aula. Las aulas están evidentemente ausentes ahorita. Adelante, por favor. Y esto aquí me quisiera tener, se me hace muy importante. En el año 1993, hace 24, 28 años, estábamos abriendo brecha en el TEC de Monterrey con la educación digital. Y lo primero que se nos ocurrió en aquel entonces es llevar educación digital a través del satélite, a través de la televisión. Y les voy a decir una cosa, nos equivocamos, pero no nos equivocamos en tratar de llevar educación a distancia. No, nos equivocamos en entender lo que es educación a distancia. Y ojo, porque este es un problema que a veces las instituciones educativas podemos caer en el error. A veces pensamos que montar tecnología a una plataforma tecnológica, a una clase tradicional, eso va a funcionar. Eso es tanto como ponerse un traje de astronauta y esperar a que el caballo huele, o esperar a que el caballo me lleve a la luna o a Marte. Y eso, pues, no es posible. Dicho de otra manera, la siguiente, por favor. Imagínense que tenemos un bochito y al bochito le amarramos con un mecate una turbina de un 757 y queremos que esto vuele. Bueno, las plataformas digitales hagan de cuenta que es la turbina y los modelos educativos hagan de cuenta que es el bochito. Si no hay una sintonía entre el modelo educativo y la tecnología, eso es fracaso. Eso va a fracasar. Me quedan cuatro minutos, voy a adelantar. Adelante, por favor. No creamos que una buena modalidad remota es solo utilizar Zoom en una clase tradicional desde casa. Eso es de los pecados mortales mayores que podemos cometer en una institución educativa. Adelante, por favor. Bien, adelante. Un momentito nada más. Regresa esta una, por favor. Gracias. Quiero comentar nada más esta frase. Dice, los profesores nunca serán reemplazados por la tecnología. Pero aquellos profesores que no utilicen tecnología serán reemplazados por aquellos que sí quieren y la apliquen. Que sí la quieren usar y la apliquen. Muy interesante porque luego el profe, como alguien dijo ahí, Ingenio decía, a ver, somos los más renuentes. Los profesores somos los más, es el sector más renuente a actualizarnos de todo el mundo. Urbi, et Orbi, somos los más renuentes a capacitarnos y actualizarnos. Entonces, si no entendemos que nosotros tenemos que actualizarlos, va a llegar alguien con la disposición de quererse actualizar y nos va a reemplazar. Pero no es que la tecnología nos reemplace, ojo con eso. Lo que nos van a reemplazar es una actitud retrógrada, pero no la tecnología. Adelante, por favor. Bien, ya planteando todo esto, adelante, dentro de lo que es Unitec, pues nos queda otro más, por favor. Nos queda muy claro que evidentemente vamos a volver cuando el semáforo lo permita. Y ahí hay discusión, hay debate, que si por eso viene en adranjado, que si en amarillo, a que no, ya nos gusta o no nos gusta, nos dijeron, vas a volver en verde. Otra cosa es que puedan jugar con el verde o con los colores, pero vamos a volver en verde, whatever that means. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. Si hay una institución educativa que piense que vamos a volver a lo que había en febrero o en marzo del 2020, está muy equivocada. Toda aquella escuela que piense, que está esperando a regresar al pasado, créanme que tenemos, corremos el riesgo de morir. Tenemos que pensar en volver a un nuevo esquema completamente diferente al que teníamos hace un año. Adelante, por favor. Y en ese sentido, adelante, adelante, por favor. En ese sentido, dentro de esas, por favor, dentro de la universidad, hemos ido buscando ver cómo podemos ser innovadores en este aspecto. Una atrás, una atrás. Y hemos creado un modelo que se llama modelo híbrido adaptable. Antes teníamos puras clases presenciales. Ahora vamos a tener cuatro modalidades ahorita que estamos aplicando y cuando volvamos también. Y una es lo que llamamos modelo de interacción remota, que es esta sincronía de tener al profesor en video una parte y otra de manera síncrona. Esa es una modalidad. Otra es una modalidad flex donde digamos, bueno, ¿por qué no puedes juntar a alumnos de un plantel y de otro o de un salón y de otro o de un campus y de otro y le pones un solo profesor, pero que son profesor estrella, un buen speaker y ahí fomentas la colaboración intercampus, interescuelas con un muy buen profesor o un modelo donde tengamos cámaras adentro de los salones que es algo por el cual también estamos trabajando y finalmente una modalidad así, creo que es la modalidad en línea. ¿Me queda un minuto? Adelante, por favor. Uno más. Voy a explicar nada más la parte de las cámaras. Adelante. Lo que, otra más. Lo que estamos buscando hacer aquí es instalar un sistema de cámaras inteligentes en los salones de clase que es un sistema de cámaras que sigue la imagen y el sonido del profesor por donde él se va moviendo. Entonces, tengo a la mitad del grupo en el aula y la otra mitad en su casa y a la siguiente clase los invierto. Los que estaban en su casa los paso al salón y los que están en el salón los paso a su casa. ¿Por qué hacemos esto? Por dos razones. Porque va a haber gente que no quiere volver al aula por cuestión de vulnerabilidad o porque no tiene confianza y dos, para cuidar la sana distancia. Entonces, tenemos que crear este tipo de esquemas que nos permita tener esa flexibilidad. Adelante. Medio minuto nada más. Adelante, por favor. Laura, ahí la llevo. Adelante, adelante. Adelante. Perdón. Otra más, otra más, otra más, otra más. Y termino nada más con dos laminitas muy rápidas. Nosotros mandamos hacer un estudio de encuesta de egresados donde estamos encuestando a miles. Esta es una muestra de 10 mil gentes egresados de universidades públicas y privadas. Y les preguntamos cómo se ven ellos y cómo nos ven la gente que los emplea. Del lado izquierdo dicen los empleadores. Esto es lo que yo creo empleador, que hacen muy bien las universidades. Fomentan el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la comunicación verbal, la redacción y liderazgo. Razonablemente lo hacen bien. Pero ojo, ¿qué les falta? Y nos dicen lo de la derecha. Lengua extranjera, manejo de software especializado, negociación y comunicación no verbal. Eso lo tienen que trabajar las instituciones educativas a nivel superior. Otra más, por favor. Y si ya esto lo vemos en unos porcentajes que son los porcentajes de habilidades que desarrollan adecuadamente las universidades por tipo de universidad, vean la parte en medio donde dice lenguas extranjeras, la parte media de la gráfica. Ahí hay un área de oportunidad muy fuerte. Las soft skills razonablemente las manejamos bien, hay que seguirlas trabajando, pero las lenguas extranjeras es un punto que hay que atacar fuertemente en las instituciones educativas y en el lifelong learning. Ojo, los adultos no se nos deben olvidar, sobre todo también los adultos mayores. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, Laura. Perdón, me pasó un minuto. Muy bien, pues te perdonaremos porque fue muy interesante toda la plática. Muchas gracias. Y entonces ya para cerrar nuestro webinar de hoy, quiero pasar el micrófono al presidente del Grupo de Educación de la Cámara de Comercio Británica, el profesor Héctor Teo. Hola, buenas tardes a todos. Hemos tenido un muy buen coro y no era para menos las presentaciones de los diferentes panelistas han sido extraordinarias y felicitaciones y agradecimiento a todos ustedes. Yo quisiera nada más concluir con un pensamiento. La educación a distancia quisiera que alguien me dijera cuándo se inventó. les doy unos segundos para que alguien me ponga un mensajito en el chat o alguien o que no abren los micrófonos por favor, Laura, a ver si alguien me puede decir. Sí, Laura, no sé si nos puede ayudar. Yo no alcancé a escuchar la pregunta, perdón. La pregunta, Manuel, es cuándo se inventó la educación a distancia, cuándo surgió la educación a distancia. Pues yo la información que tengo es que más o menos hace así como hace unos 300 años cuando era también por correo y mucho lo se manejó otra vez de correspondencia, educación por correspondencia. Así empezó la educación a distancia. Las universidades que tomaron liderazgo, por ejemplo, fue la Oberta de Cataluña en España que tomó un liderazgo importante en ese sentido y de ahí empezó la educación digital ya pues más para acá por los 90 más o menos pero pues sí ya tiene muchísimos años la información. Cerca, cerca, cerca pero yo quiero proponerles que es todavía más vieja. Yo sostengo que la educación a distancia se inició cuando se inventó la imprenta. Hasta antes de eso ¿cómo se transmitía el conocimiento? El maestro se paraba frente de un grupo y entonces era transmitir boca a boca o de persona a persona pero cuando fuimos capaces de imprimir el conocimiento a base de escribir reproducir y entonces empezar a circular textos yo creo que ahí es cuando empezamos con una la primera versión de educación a distancia. Otra otra inquietud que siempre he tenido y con la cual les quiero dejar es que es muy común que se confunda tecnología educativa con tecnología aplicada a la educación. La tecnología educativa es un tema muy claro muy específico pero lamentablemente incluso hace poquito en el portal de la Secretaría de Educación del gobierno norteamericano veía un texto sobre tecnología educativa y no hablaba más que de la informática. La informática las telecomunicaciones no es tecnología educativa no son más que un pedacito una herramienta muy útil pero es solamente un pedacito de lo que es la tecnología educativa. Tecnología educativa es por ejemplo equipos diseñados y fabricados es profesor para laboratorios eso sigue siendo tecnología educativa. Bien y por último el último pensamiento que les quiero dejar es el siguiente mientras una escuela pretenda incorporar un modelo digital en su educación sin modificar su manera de trabajar esto va a ser un fracaso. Nosotros en las empresas que yo manejo hemos comercializado millones de licencias para diferentes plataformas y en lo que más insisto no es en que me permitan suministrar la plataforma sino que nos permitan ayudarles así es necesario modificar su pedagogía su manera de enseñar capacitar 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 al docente y lograr ese cambio sobre todo de actitud si no es un cambio integral la plataforma las computadoras es una inversión que se va a la basura ya es una frase muy trillada pero la tecnología en el aula la tecnología fuera del aula la tecnología para transmitir el conocimiento llegó para quedarse y no llegó hace poco lo que pasa es que esta pandemia nos ha forzado a de una vez por todas aceptarla y utilizarla ahora el reto no es si ya la estamos utilizando ahora el reto es como logramos perfeccionar sus este nuevamente muchas gracias por participar este fue el último de nuestros webinars sobre el tema de la importancia y de la enseñanza del inglés y sobre todo aplicados a la tecnología digital creo que ha sido todo un éxito le agradezco Andrés a Laura todo el personaje de la cámara a Carolina por organizarlo este ha sido nuestra campeona encargada de coordinar estos webinars Luis un gran trabajo como siempre al coordinar al echar a andar este último webinar y no me queda más que desearles unas muy buenas tardes y pedirles que por favor se sigan cuidando muy buenas tardes gracias 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 muchas gracias 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 Alex gracias a todos gracias 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 a ustedes gracias